Que dijo el mío, para mí son cupilos, que lo que, dime que lo que, cuando siempre hasta sello, me quito el estrés, oye, como siempre cámara, grabara, sabe que la pita es la partida, oye, si, como suena el beta, lirica, concreta, que parte ya tu jeta, lirica, tu jeta, las que parten ya tu jeta, yo tan solo te destrozo diciendo una sola letra, tengo una letra, que es como una libreta, y el que dispara letra, no te me pierdas del beat, que la voy a partir, metí una guana beat, una vez que la parte, cada vez que suenan riquisín, no, viste, que me río de eso, te parecen a Mr. Bean, espérate un momento, no me he montado en el ring, date cuenta que yo soy mestiza y tu eres, no, lo voy a decir para que se escucha bien el hip hop, yo lo estoy matando y el video es la incidencia, que lo que, como siempre ya la fragancia, están buscando que lo mates para la ambulancia, lo mates pa la ambulancia, o es mestiza con un malandrio con elegancia, tengo la sustancia, para que tu entiendas, que cuando te hablo del rap, no solo hablo de prenda, no solo hablo de prenda, no te hablo de prenda, no te hablo de prenda, mira que orilla a las manos, no una prensa, me quedo pegado, pero tuyo es un tecao, por eso te habito dicho tu hermano, que no me quedo pegado, prensa, prensa, tengo pinta y fresa, pero vestida de fresa, me voy a comer hamburguesa, tu apenas empiezas, yo pongo las cartas en la mesa, así que entro en panestiza, menos ponte y reza, dale bien, reza, que en vez de rosario, y tan preciosa, si conviven, le meto a diario, y en el diccionario, te juro que no lo leo, yo si sin baraja feo, ni tampoco malandreo, pero bueno, te juro que ni eso, siempre me los meo, yo si te malandreo, y la que me mire feo, se va a ganar un trofeo, ando con lo mío, todo el año, relaja, fumando, tomando la galla, así que no, se la coma, ando por la zona, de guanima, no, y el que se la coma, le sale, basta por el anón, na, na, escúchala, chau, 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 mira que ahorita yo escribo en mi cuaderno, escribo un malandreo como un café en infierno, pa' de mocho, mira que ustedes ya son mundas de los ocho, la pisa me apoya, mira que raperos me van a mamar la polla, la bolsa me corta, si mi tipo me monta los cuernos, mando al diablo para el cielo y a Dios para el infierno, esto es una manera que te desespera, me pisa la nueva era, puede ser que se mueran, así que entro en que me gusta salir en la noche como los duendes, me piso de verde, uy que mola verde, me fumo la planta, mira me fumo la planta, que lo que las cosas mío que lanca la planta, no trata la planta, y que lo que convive que si es banca, ya como gaster, raperito el mío quiere firmar una de cárcel, y no lo son, intento en los cabrón, pues pon su reggaeton, que ellos van cansando, y sabes que casi convive siempre la van cagando, la van cagando, la van cagando, mira que el coche yo ni está, está fritaleando, son 15 años, yo no te engaño, pero en este año vengo con un arrebato, pasando presente y futuro, yo no soy malandro, no caigo en un cuarto oscuro, donde es el edificio, donde está la marihuana, por eso te vengo diciendo que no te caigo como mi pana, yo, si soy malandra y si fumo, fumo en banda, me poneme de una como un sumo, comer montada en la plata banda, y al que se la coma, frappa, con rima dándole parranda, mandándole parranda, y mandándole parranda, con la metralla, lírica, criminales que nunca te fallan, y que lo que ya ando con factor, y tal vez que cuando canto causa un dolor, en mi corazón yo, me meto bien, y andorica yo, siempre como hay fe, como hay fe, mira que yo soy misterio, yo no soy malandro, los maldados están en el cementerio, como lo dijo a tía, rafuero me dan la tía, yo me caigo al fondo, que eso es la improvisación, que sale de corazón, con una vaina, es con emoción, en mi realidad, no, que es convicción, y en mi adicción, lo hago con emoción, yo soy tu mamá, menor es, y dame la bendición, le pongo corazón, uy, me fumo un blon, y me coñeto el pulmón, el rap, mi drogadicción, y no se me quita ni en el centro de rehabilitación, pero no, la complicación, condena, en la habitación, yo lo llevo en las venas, y acá, se condenan directo al infierno, y que lo que conmigo yo no soy tierno, lo que hace, que me voy a poner en la posición, tienen tiempo en las venas, con mala circulación, con compón, no, es como lo piensan, menos que haces quieto, o mejor aflojate la trenza, guana, dale bien, te doy un baje, pa' que de una vez, no te disfraces, pues este es un flow fino, que si tenga desenlace, y repito compañero, el que mucho habla, poco hace, no, el que mucho habla, poco hace, no, la tima no hay pinta, no se confunda por mi pinta, que quieren firmar, pero no se acaba por la vinta, a que solgar con el mío no anden pinta, yo estuvo directo en el criterio, y tú ves que así convive en el hemisferio, yo te presento, no te miento, y de pronto cuando yo represento el talento, el talento, da mucho antes que no pongo freno, cuando rapé sin traten de decir algo bueno, aunque se tenga contenido para los oídos incluidos, de todo esto sobre esta años mal nacidos, mal nacido, mal nacido, mira que ahorita la vaina yo he vivido, mira que vengo matando cabrón, como el doble paso yo se la acabo lebrón,